El momento que están presenciando ustedes es exactamente cuando el congresista Flavio Cruz se retira en un patrullero porque todos los ciudadanos que lo reconocieron comienzan a rechazarlo, a realizar además ataques verbales contra él, tuvieron que llamar a la policía y es la forma en la cual se retira de Juliaca. ¿Qué hacía ahí? Estamos ya enlazados con nuestro compañero Reinaldo Puma. Reinaldo, te escuchamos, bienvenido. Muy buenas tardes, Cintia. Sí, precisamente en medio de abuseos e insultos del congresista de la República, un representante de la región de Puno, Flavio Cruz, ha huido en un patrullero de la Policía Nacional del Perú ante las protestas ciudadanas. El congresista estuvo en la ciudad de Juliaca en un medio de comunicación dando entrevistas sobre la coyuntura actual y mostrando su posición a favor de la ley de crimen organizado y la negativa de, de alguna manera, derogar esta petición que ha sido pedida por la población aquí en la región de Puno también. En medio de toda esta situación, el congresista tuvo que ser resguardado por un contingente policial quienes han cerrado básicamente una calle para dar resguardo al congresista. Y un patrullero ha sido, de alguna manera, también parte de este resguardo que le ha prestado la Policía Nacional para huir raudamente de este escenario. Según lo que hemos podido conversar con la ciudadanía, ellos inclusive han indicado que desconocen a los congresistas Flavio Cruz y a los otros cinco representantes de la región de Puno. Además, se ha dado a entender de que va a participar en esta paralización convocada para este 23 la población de la provincia de San Román, aquí en la región de Puno, Cintia. Así es. Ahora, lo que nos cuentas entonces es que se tuvo que llamar a la policía para que pueda retirarse de la zona y él venía cumpliendo entonces actividades en el lugar. ¿Le hicieron también algunos pedidos porque estamos además en medio de la coyuntura de un paro de transportes convocado? Sí, efectivamente, Cintia. La población ha indicado que va a participar, va a acatar esa convocatoria del sector transporte en la ciudad de Lima, aquí en la región de Puno, también un sector va a participar de movilizaciones. Y el pedido específicamente es la derogatoria de la ley de crimen organizado. Por lo cual se le ha indicado al mismo congresista sobre ese tema y él en esta entrevista defendía esta posición por la cual la población al escucharlo se ha personado a la zona justamente para mostrarle su rechazo y también mostrar su posición en referencia a este tema. Bien, Reinaldo, gracias por la información. Ahí están las manifestaciones también que se han registrado en Juliaca y en este caso el rechazo que le han manifestado al congresista Flavio Cruz, que se ha tenido que salir de la zona en patrullero. 4 y 38, vamos con más.